Burgos y Guijuelo empataron a cero en el plantío en un encuentro en el que las defensas se impusieron a los ataques y en el que redebutó con la camiseta blanquinegra el central o de Iona Indía. La primera y mejor llegada del partido fue para el cuadro salmantino que dispuso de una triple oportunidad. Primero Tony Lechuga saca el disparo de Raúl Ruiz, luego el poste repere el tiro de Ángel y finalmente Aitor Aspas tira el balón fuera. La única opción con peligro de los blanquinegros en la primera parte fue un lanzamiento directo de falta de Jorge Fernández que obligó a lucirse a Quique Arroyo. Tras el paso por vestuarios los de Manix Mandiola se estiraron un poco más pero sin mordiente en los metros finales. La opción más peligrosa fue un cabezazo defectuoso de Adrián tras un envío de Álvaro Antón. Con la igualada el Burgos sigue fuera de descenso y su próximo encuentro será el sábado en el feudo del cuadro Navarro de la Mutilvera. Lo que no queríamos era perder en casa otra vez, eso para empezar. Y viendo la cantidad de bajas que tenemos y esperando un momento de completar la plantilla y demás, pues lo importante era mantener la portería cero y a ver si tenemos el acierto, esa es la idea. Y por lo menos la primera parte la hemos cumplido, portería cero que es una buena noticia. Y eso sí, arriba no es que no hayamos tenido aciertos, es que no hemos sido ni capaces de generar demasiadas ocasiones. Yo pienso que ha sido un partido bastante igualado y que ha podido caer por la mínima para un equipo y el empate es lo que realmente ha pasado, que es lo más correcto visto lo visto.